Bien, ya sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la maestra Liz Alcalá Esqueda, pues bueno, para hablarnos sobre qué hacer con las palabras, el análisis del discurso político, porque luego nos salen algunos partidos que según eran de izquierda, después dicen que no eran de izquierda y que ya no saben ni siquiera qué son. Entonces, pues eso sí es muy necesario, este tipo de conferencias que nos digan realmente cómo vamos a analizar estas campañas políticas. Es una conferencia muy importante, a veces los discursos son completamente contrarios a lo que nosotros estamos escuchando o estamos viendo en la realidad. Pues bueno, sin más preámbulos, démosle un fuerte aplauso a la compañera. ¿Así está bien? Sí. Bueno, no sé si esto lo puedo quitar, ¿verdad? Yo creo que me voy a quedar parada porque me parece más interesante estar así, entre otras cosas porque voy a ir marcando. Lo que está aquí es exactamente lo que está en sus hojas, nada más que en las hojas está más explicado. Como es un mundo de información, entonces quise hacerlo así para que sea más fácil para ustedes visualizar lo que quiero explicar. Antes que nada, yo quiero decirles, yo soy lingüista y entonces la pregunta clásica que me hacen es, ¿y qué hace un lingüista? Bueno, yo no soy maestra de lenguas, yo no soy inglés, francés, alemán, no soy políglota, soy lingüista. Tampoco soy maestra de español, soy lingüista. ¿Qué es un lingüista? Pues un lingüista es la persona que estudia el lenguaje en todas sus manifestaciones, ¿sí? O sea, nuestra tarea es dar cuenta de lo que es el lenguaje, algo que todo el mundo usamos, no hay nadie que pueda dejar de usarlo, pero que muchas veces no sabemos qué es. Y generalmente la gente me dice, oye, ¿se puede escribir, se puede decir así? ¿Lo dijiste? Sí, ah, pues se puede decir. Si lo dijiste es que se puede decir. Entonces, la lingüística tiene muchos campos, tantos que había un lingüista italiano que acá no tiene mucho que murió, que Humberto Eco, dice, la lingüística es la ciencia imperialista. ¿Por qué? Porque abarca todo. No hay un campo de la ciencia y de la vida cotidiana en donde el lenguaje no esté. Vean ustedes la importancia del manejo del lenguaje. Lo correcto o incorrecto, olvídense. Olvídense. Esas son ataduras. Yo no estoy diciendo, ojo, que a partir de hoy escriban como se les pegue la gana, pero pueden hacerlo también. ¿Quién dice que no? Y de hecho se hace. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a quitarnos el mito de que lo correcto o incorrecto. Correcto o incorrecto para quién. ¿Sí? Bueno, como vieron aquí, lo que dice, ¿cómo hacer cosas con palabras? Dice, las personas se comunican, plantean preguntas, dan órdenes, hacen promesas, promesas de campaña. ¿Sí? Piden disculpas, algunos. Sus emisiones se relacionan con el mundo de una manera que podemos describir, caracterizando las emisiones como verdaderas, falsas, significativas o no, estúpidas, exageradas o cosas por el estilo. O sea, dense cuenta que cuando hablamos no solamente emitimos palabras, sino hacemos cosas con ellas. ¿Sí? Aquí mismo, si ustedes ven este eslogan, lo que está diciendo que las ideas, pero las ideas se transmiten con palabras, ¿sí o no? Porque las tenemos aquí, pero las transmitimos con palabras, nos permiten llegar a volvernos invencibles. Es decir, las palabras no solamente son etiquetas de las cosas, las palabras generan acciones, generan cambios, para bien o para mal. Eso es otra cosa. Cuando yo iba a venir para acá, me pregunté, ¿cómo empiezo la ponencia? Bueno, yo quiero comentarles que yo soy fan desde niña de las telenovelas. Algo que por mi profesión a lo mejor dirían, ¿cómo? Bueno, como lingüista y como estudiante del área de humanidades, tenemos la obligación de conocer todo. Lo bueno, lo malo, lo regular y lo que no nos gusta y lo que nos gusta. Bueno, las telenovelas que una gente dice, no, es que dice pura tontería, que no sé qué, y no estoy diciendo que no. Simplemente me han ayudado a darme cuenta cómo piensa la gente. ¿Por qué se engancha tanto a la telenovela? ¿Saben qué? Hay telenovelas cuyo, ¿cómo se llama? Argumento es tan falso, pero lo que me sorprende es que esto no es tan distinto a una campaña política o a la vida cotidiana. Eso es la parte. Entonces, pasa una cosa y la gente no sigue, no la sigue reflexionando. Se queda con el hecho, nada más. Y no se pone a pensar, bueno, ¿y esto por qué no se sucedió de esta manera? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Hay una telenovela que estoy viendo en donde la protagonista se casa con el muchacho guapo, ¿no? Pero resulta que como ella, él es millonario y la familia no la quiere a ella, entonces justo, justo en el momento de la boda religiosa, el padre del novio le dice, no es mi hijo, ¿sí? No es mi hijo. Y bueno, pero ellos se aman tanto que deciden seguir juntos. Porque además dicen, nos casamos, nos casamos por el civil, por lo tanto estamos casados. A ver, ojo, si no es el hijo, pues entonces no se casaron. ¿O sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si era Juan Pérez, pero resulta que no es Juan Pérez, porque no es el hijo, ¿sí? Esto obviamente se casó con Luis González, a lo mejor, ¿quién sabe? ¿Sí? Entonces, fíjense, ese dato se nos va porque no vamos relacionando. ¿Por qué? Porque incluso ahí habría un delito. Ahí habría un delito. ¿Sí se siguen? Entonces, bueno, por ahí va el asunto. Y yo lo que quiero mostrarles es que gracias al estudio del lenguaje, estos datos se pueden hacer, se pueden revisar. Igual que una campaña política. Vamos a ir poco a poco. Entonces, ya creamos que la lingüística es el estudio del lenguaje en todas sus manifestaciones. ¿Sí? Incluso, incluso el lenguaje mímico. ¿Sí? ¿Sí? Incluso las matemáticas. Las matemáticas es un lenguaje. O sea, el lingüista también es un matemático. Noam Chomsky, uno de los mejores filósofos y pensadores actuales, es matemático, no es lingüista. Pero hace lingüística. ¿Sí? Bueno, tenemos tres tipos de estudio. El teórico, que es lo que hacen los que estudian a profundidad el lenguaje, algo que no se da en la escuela. ¿Sí? El descriptivo, que es lo que nosotros normalmente estudiamos en la escuela. Que el sujeto, que el predicado, que el núcleo del sujeto, que los artículos, que las preposiciones, todo eso. Me estoy yendo rápido, ¿eh? Para que no. Y el aplicado, que es lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, ¿para qué sirve el lenguaje? Sirve el lenguaje para estudiar, perdón, la lingüística aplicada para estudiar el lenguaje en contexto. No en los libros. ¿Sí? No solo en los libros. No solo en la gramática. No solo en los diccionarios. Esos nos sirven. Todos esos ayudan a esto. Obviamente, si yo no entiendo que es una categoría gramatical, pues a lo mejor no voy a poder entender la estructura de una oración. ¿Sí? Pero generalmente, siendo hablantes, ningún niño, aquí todos los niños están hablando. ¿Y quién de ustedes le enseñó gramática al niño? Al niño no se le enseña. El niño ya la trae. Eso se llama gramática inmanente. Es decir, el niño ya la tiene. Es un conocimiento innato. Lo que nosotros hacemos en la escuela es hacérselas evidente. Eso es lo que hacemos en la escuela. Hacerlo evidente. O sea, tú no sabes que respiras, pues yo te voy a decir que respiras. Eso es evidencia. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La gramática. ¿Qué es la gramática? La estructura y las funciones del lenguaje. En la oración aislada o en el discurso. ¿Sí? La gramática no es la ortografía. La gramática es... Yo se lo explicó ayer a mi nieta, que la estoy preparando para el examen de la UAP. Paréntesis. Yo no sé por qué no les dan estos cursos antes y no después para entrar a la prepa. ¿Sí? Yo le decía, mira, la gramática es como tu clóset. En tu clóset tienes toda la ropa. Algunas bien ordenadita y otras desordenada, ¿no? Tienes toda tu ropa. Pero cuando te vistes no te pones todas las camisas. ¿O sí? No. ¿Qué hacemos cuando nos vestimos? Combinamos. Ajá. ¿Pero qué hacemos? Combinamos. Combinamos. ¿Sí? Entonces elegimos una blusa, un pantalón, un chaleco, zapatos, en fin, ¿no? Eso se llama combinación. Combinamos. La combinación es precisamente lo que genera oraciones y discursos. La combinación de palabras. ¿Sí? Porque yo no me puedo poner tres camisas y no ponerme pantalones. Bueno, poder puedo. Pero no debo. ¿Sí? Entonces buscamos una coherencia interna. Buscamos que esté bien coherente. ¿Sí? ¿Cómo te pones eso? Eso no combina. ¿Sí o no? Bueno, en el discurso, cuando escribimos o cuando hablamos, debemos buscar eso, la coherencia. Es decir, ¿a dónde voy? Me he visto así. Si voy a la playa, no me voy a poner pijama. ¿O sí? No. Si me voy al cine, a lo mejor me puedo ir de pants. Pero si me voy a buscar trabajo, a lo mejor el pants no es lo más adecuado. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos o cuando nos comuniquemos, tenemos que buscar la combinación adecuada. ¿Va quedando claro? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tenemos la lingüística aplicada. Vean ustedes en qué campos podemos aplicarlo. Prácticamente en todo. Por eso les dije, era una ciencia, ¿eh? Una ciencia, dijo Humberto Eco, ¿qué? Imperialista. Hace ratito hablaban del capitalismo, ¿no? Bueno, pues este es capitalista e imperialista. Porque abarca todo. No hay ninguna ciencia que esté por… No porque sean mejores, simplemente porque es el medio por el cual nos comunicamos. Esa es la razón. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos todas las formas. Fíjense. El jurídico. Nosotros podemos decir que una cosa es justa o injusta, pero si la ley dice otra cosa, eso no está a discusión. ¿Sí? ¿Por qué tanto show con López Obrador cuando dijo, cállate, no, al diablo con sus instituciones? ¿Por qué? Que además dijo con sus instituciones. No dijo con las instituciones. Es distinto usar sus a decir las. Porque si yo digo las, incluye las instituciones de todos. Si yo digo sus, solamente las suyas. ¿Se dan cuenta cómo una palabra puede cambiar el significado? ¿Sí? Bueno, el científico, el religioso, y aquí está el político. Pero fíjense cómo el político no es lo mismo que el jurídico. El político y el discurso jurídico se empatan, pero no son iguales. ¿Sí? Bueno, y el científico tampoco. En el discurso científico no puedo decir, a mí me parece que… No, perdón, aquí no es de pareceres. En el discurso científico se es o no se es. Punto. Bueno, seguimos acá. ¿Estoy yendo rápido o voy bien? ¿Bien? Bueno. Bueno, en el análisis del discurso… Es que ya las compañías se van a cansar. ¿En los qué campos, qué campos se relacionan aquí? Fíjense, campos relacionados. Tenemos, ahí se los puse, ¿no? Ahí están los campos relacionados, que son un montón. O sea, la psicología, la antropología, la filosofía. Miren, lo social, perdón, lo social, el discurso social, el discurso mediático, los medios, lo cultural, lo que hicieron hace rato, cantar, decir poesía, hacer un análisis de cápsulas informativas. Todos estos campos son los que se hacen el discurso político. Cada uno de los tres compañeros que participó fue explicando la razón de su decir. ¿Sí? Entonces, esto es un análisis. Cuando decimos del lenguaje tal, 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 este es analizar. Analizar. Analizar significa separar en pedacitos algo. Eso es analizar. Si nosotros simplemente nos vamos a lo bestia por las cosas y no nos hacemos a un ladito y decimos, a ver, ¿de qué se trata esto? Por ahí les voy a decir una frase de uno de mis mejores maestros, Humberto Maturana. Dice, la reflexión es el mejor instrumento para salir de la trampa. Si nosotros no reflexionamos cualquier cosa, podemos caer en trampas, como pasa con la mayoría de la ciudadanía. Si les dicen que López Obrador es un peligro para México, pues claro, vamos a quedar como Venezuela. Venezuela. ¿Quiénes conocen Venezuela? ¿Han estado en Venezuela? ¿Sí? Digo, que yo sepa, Venezuela no está en la lista de los países más corruptos, más violentos y más desiguales. Y las listas no las hago yo. Pero, ¿por qué la gente se traga las cosas? Porque no analiza. Y porque confunde gimnasia con magnesia. ¿Sí? Bueno. ¿Quiénes estudian esto? Y esto a mí me ha llamado la atención porque yo decía, siempre cuando hablan Denise Merkel o todos ellos, ellos son politólogos, no son lingüistas. Jamás, jamás llaman a un lingüista a analizar el discurso. Y entonces, caen muchas veces en opiniones personales y ya intencionadas. ¿Por qué? Porque ya llevan su sketch, ¿no? Ya saben lo que tienen que decir. No parten realmente de lo que dice el discurso. Y si yo voy a hacer un análisis serio, tengo que tomar en cuenta lo que se dice, no lo que yo quiero que se diga. ¿Sí? Bueno. Aportes de la lingüística. Describir y diferenciar las estructuras y funciones del discurso. Es lo que estábamos acá. Desde la palabra aislada, pero nadie habla con palabras aisladas, simplemente las describimos, hasta el discurso complejo. Y un discurso complejo no significa que tenga muchas palabras. Un discurso no es porque sea muy grandote, sino porque su contenido es complejo. Muchas veces los alumnos decían, tienen que leer, ¿está gordo el libro, maestra? Pues sí, puede ser, o puede estar flaco, o lo que sea. El problema no es cuántas palabras tenga, sino el grado de complejidad que haya. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, esto es lo que puede hacer más difícil o más fácil. Por ejemplo, estaba pensando en alguna frase más o menos compleja. Bueno, ahorita no se me viene. Pero vamos a ver, la palabra aislada. Después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, estas agencias informativas lanzan un concurso para ver el mejor encabezado o titular de un periódico. Sí, a partir de la guerra. El titular que gana, el titular que gana simplemente tiene una palabra. Ese es el que gana. Y simplemente dice, ya. Eso es todo, fíjense. Y ya no. ¿Por qué? No, porque era nada más el titular. Era directo, marcaba, era el inicio de la guerra. Estaba informando, no necesitaba más. Es como cuando sale el médico, toda la familia está esperando a ver si es niña o niño, y el médico dice, ya. Sí, ya nació. Entonces, esas dos palabras generaron gritos, algarabía, ¿sí o no? No importa el número de palabras. Importa el contenido. Eso es lo importante. El contenido y además entender las palabras. Porque si yo no las entiendo, pues no puedo saber si es importante o no. ¿Cómo pasa con los alumnos? Todos los que somos maestros, que les decimos a los alumnos. ¿Entendieron? Sí. Sí. ¿Alguna duda? No. ¿Sí? ¿Qué entendieron? Silencio. Entonces, no entendieron. ¿Sí? Una cosa es oír, otra cosa es entender. ¿Sí? Bueno. Los actos de habla. Ahora, aquí ponemos que cuando hablamos, no hablamos con palabras sueltas. Aunque podemos usar palabras sueltas como el ya, pero el ya contiene todo un discurso que no se dice. ¿Sí? Obviamente, quien no sepa que estamos en una guerra o que puede haber una guerra, etcétera, si no tiene los antecedentes, difícilmente el ya le va a significar algo. ¿Sí o no? Es decir, tenemos que tener el antecedente. Por eso es tan importante leer. Porque yo, volviendo al ejemplo de mi nieta, yo tengo dos nietas, una que lee mucho y la otra que no lee. La que lee mucho, que ha leído desde muy niña, y son hermanas. Este, resulta que yo le doy algún curso y no tengo problemas porque me sigue, me avanza. Sí, es más, me dice, ¿y por qué esto y aquello y esto más? Y a la otra le digo, ¿entendiste? Sí. ¿Qué entendiste? Pues eso. ¿Qué es eso? Pues lo que me dijiste, que te dije. Y claro, estas muletillas son para no decir, no entendí. Entonces, ese es el gran problema. Tenemos que informarnos. Si no hay, ¿qué pasa con los votantes en México? No se informan, ni se quieren informar. Porque hay algo que no se dice, pero hay un miedo como aquel que dice, me tapo los ojos y así no veo la realidad. ¿Sí? Yo no soy política, a mí esas cosas no me van. ¿Sí? Yo no soy grilla. A mí me han dicho, pues que a ti te gusta la política. No es que me guste, es que estoy en ella. ¿Sí? Bueno. Bueno, todos estamos en ella. Dice, no hablamos con palabras sueltas, ni siquiera con oraciones aisladas. Producimos verdaderos actos, acciones lingüísticas que provocan conductas extralingüísticas. Fíjense, decimos algo y hay acciones extralingüísticas. Si yo le digo, siéntense, se sientan. Párense, se paran. ¿Sí o no? Este es hacer cosas con palabras. Hacer cosas con palabras. ¿Sí? Nuestras palabras no son neutras. Tienen intenciones. ¿Sí? Siéntate, por favor, mi amor. Es distinto a te sientas y te callas. ¿No? Entonces, esta intención, por eso es que a veces yo les digo, el problema no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Sí? 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 En Europa la gente se extraña mucho de que, bueno, sobre todo en España, que uno diga, mande, sobre todo mexicano, ¿no? O sea, el que dice, mande el mexicano. O sea, el que dice, mande el mexicano. Ellos lo interpretan como sumisión. Y, en efecto, es sumisión, porque era, mande usted, señor. ¿Sí? Y se fue eliminando, mande usted. Yo me acuerdo de niña, me decía, se dice, mande usted. ¿No? Y, entonces, el mande es un, ¿qué quiere usted que le haga patrón? Eso es el mande. O sea, que de aquí en adelante ya no digan mande. ¿Sí? Eso es hacer, es que nos estamos poniendo de pechito. Bueno, con el mande. Existe intencionalidad comunicativa y significativa. Es decir, la comunicación es lo que yo quiero decirles a los demás, pero la significación es lo que yo quiero y lo que yo interpreto. ¿Sí? ¿Queda claro? Que siguen ciertas reglas para que sea ese acto y no otro. A ver, precisamente, esta es una de las partes que yo quiero explicar con más detenimiento. Si quieren, bájenla tantito. Este, a veces nosotros, y es muy frecuente, creemos que usamos un acto, pero realmente estamos usando otro. Imagínense, cuando alguien dice, ¿qué horas son? ¿Ya es tarde, verdad? ¿Qué hice? En mi primer acto yo pregunté, ¿qué hora es? ¿Por qué no me dieron la hora? ¿Sí? A lo mejor yo digo, ¿qué hora es? Porque ya quiero saber si se me hace tarde o no se me hace tarde. Estoy usando un acto, pero con la intención de sacar otro acto. ¿Sí? Entonces, hay actos directos y hay actos indirectos. Hay incluso actos que no aparecen. Que no aparecen. Eso, hay un libro que se llama Decir y no decir, que son los implícitos. Los implícitos. ¿Eso de qué? Pues yo no lo sé, pero se supone. ¿Sí? Esos son los implícitos. Y eso también está en los discursos. Entonces, dése cuenta cómo el discurso, por eso les dije, el grado de complejidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, esto ya lo dije. El discurso, que son las series de actos de habla. O sea, nosotros vamos juntando una serie de actos. Vamos juntando una serie de actos a través de los cuales hacemos discursos, conferencias, diálogos, canciones. O sea, una canción es un discurso. ¿Sí? O sea, el discurso no es solamente en un foro, en frente y con un micrófono. No. Discurso es todo lo que digamos. Eso es discurso. Todo lo que digamos. ¿Sí? Bueno, creo que esta hoja no le salió ahí, pero está acá. Bueno, acá tenemos tipos de actos de habla. Es interacción verbal. Son micro discursos. Por ejemplo, una, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Sí? Sería un micro discurso. Un macro discurso es ya mucho más complejo, más elaborado. ¿Sí? Y bueno, entre micros y macros vamos haciendo muchos más discursos complejos. ¿No? El discurso político, porque no me quiero detener mucho acá. El discurso político, si se fijan, tiene tres partes. El discurso de la lógica. De hecho, hay un debate ahí porque dicen que en realidad la retórica, que es parte de la lingüística, es quien estudiaba pensamiento lógico, pero que después llegaron los matemáticos y los filósofos, se lo llevaron. ¿Sí? Bueno, no importa quién, lo importante es que se estudie. ¿Qué es la lógica? O sea, pues, no es lo que yo crea, es lo que es, ¿sí? Dentro de la lógica formal, porque también hay una lógica de la vida cotidiana. Eso que, por ejemplo, para el mexicano, las 10 no son las 10, ¿sí? Son las 10 y 20, ¿sí? Por eso dicen PM. ¿Qué quiere decir PM? No, puntualidad mexicana. Esa es una lógica cotidiana. Si a mí me invitan a una comida y me dicen a las 3, ¿a qué hora llegamos? Tres y media, porque es una grosería llegar a las 3. Seguramente todavía están haciendo la comida y están en pijama. ¿Sí o no? Pero en Europa, y yo tengo una suegra española, las 3 son las 3, ¿sí? Y si yo digo a las 3, llega a las 3. El tren pasa 19.59. Sí, y pasa a 19.59. Entonces, fíjense cómo la lógica está que es más… Por eso el pensamiento europeo es más rígido. Es mucho más rígido. Por ahí tenemos un estudio que hicimos, un compañero y yo, sobre la argumentación en las aulas mexicanas. ¿Por qué no se pueden aplicar estos principios de la argumentación lógica en México? Porque a los mexicanos no les gusta ese razonamiento duro, ¿sí? O sea, nos cuesta. Somos más, y así lo planteamos en el trabajo, somos más light, la vida es fácil. ¿Se acuerdan de esa película del… ¿Cómo se llama? La vida feliz o no sé qué. La vida es bella del señor que está en la guerra y ya su hijo le hace la vida fantástica. Pues eso es Foxilandia y eso, ¿no? O sea, decirnos que todo es maravilloso y entre cuates no nos ponemos problemas. Y aunque me trances, eres mi compadre y yo te quiero. ¿Sí? O sea, la lógica, esta lógica, no es esta lógica. Por eso dice antropología, pragmática. ¿Sí le suben tantito? La pragmática, que también le estudia la lingüística, es el manejo del lenguaje en la vida práctica. Eso es la pragmática. El manejo del lenguaje en la vida cotidiana, en la vida así como vivimos normalmente. El… ¿Por qué no? Ay, comadrita, sí, compadrito. ¿Sí? O ahora los chavos que dicen, ay, me gusta mil. ¿Me gusta mil qué? ¿No? O igual y sí. Igual y sí. ¿Qué es eso de igual y sí? Pero a ver, quítenselo. Quítenlo. Por eso, hoy leía un artículo de, creo que Cepeda Patterson, sobre López Obrador y decía que López Obrador está por encima de López Obrador. Sí, fíjense, López Obrador está por encima de López Obrador porque dice, aún con sus metidas de pata, cae bien. Sí, aún cuando, sus frases cotidianas, esa de que va en terracería y sin aceite y no sé qué. Ajá, aflojado en terracería y no sé qué. Todo eso, o cuando dice, ni Obama lo tiene, ¿no? Se va impregnando, se va impregnando. No, ya tira aceite. ¿Ya tira aceite? Bueno. Bueno, y la lingüística, que es la explicación de premisas consensuadas. Bueno, ¿qué son las premisas consensuadas? Entonces, el español no es rígido, aunque la gente piense que es rígido. El español, como cualquier lengua, es un ser vivo. Las lenguas son seres vivos. Por eso hace rato la compañía decía, se pueden morir las lenguas indígenas. Que son lenguas, no son dialectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no las usamos como el motor de un coche, se quema. Se endurece. El lenguaje se tiene que mover. Y por eso surgen palabras y desaparecen y vuelven a surgir. Y crean nuevas formas de comunicarse, etcétera. Lo importante para que funcione es que nos sirva para comunicar. Si no nos sirve, hay que cambiarla. Fíjense. A veces, oye, tal cosa. ¿Qué? Oye, tal cosa. ¿Qué? No lo entiende. Y yo les pregunto, ¿y por qué no le cambias la forma de decirle las cosas? Si no te entendió, pues no te entendió, no pasa nada. Cámbiale la forma en que lo estás diciendo. A lo mejor tu forma de hablar no se entiende, porque somos muy intolerantes. Siempre yo veo en Facebook que, no, la gente es no sé qué, la gente. Y luego, ¿y qué tal si de esa gente eres tú? ¿Sí o no? O sea, a lo mejor esa gente que estamos criticando soy yo, ¿sí? Entonces, a lo mejor a mí no me entienden, a lo mejor a mí se me van las patas, en fin, ¿no? Entonces, la lingüística lo que va a hacer es, y la academia, la real academia, porque la gente dice, es que la real academia dice. No, la real academia no ordena. Simplemente organiza, y su labor es ver cuál es la forma más usada. Eso es consensuado, ¿sí? Entonces, dice, por ejemplo, cantinflear. Cantinflear antes no estaba en el diccionario, ahora ya está. ¿Por qué? Porque es una palabra que se va imponiendo, se va imponiendo, y se va quedando. La palabra tío, que se usa mucho en España, el tío, este tío, no el tío, sino, cualquiera, este, ya está también, ya está dentro del diccionario. Pero no es que la real academia nos dé permiso. Esa no es su función. Su función es regularizar e indicar cuáles son las formas más usadas. Esa es la función. Bueno, y aquí nos vamos hacia la forma dialógica. Dialógica quiere decir diálogo. Eso es dialógico. ¿Qué tiene que ver con el debate, el pleito, la relación amorosa, todo lo que tenga que ver el cara a cara, ¿sí? Todo lo que tenga que ver el cara a cara. Las clases, por eso dicen que las clases deben ser dialógicas, no que los alumnos nada más escriben, 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 escriben. ¿No? Y les pregunto, ¿cómo se llama tu maestro? ¿Quién sabe? ¿No? Defender el punto de vista frente al adversario, esa es la postura de una escuela francesa sobre la argumentación y el debate. Textualmente dice, taparle el hocico al adversario. Así que, sí, ¿no? Textualmente. Bueno, pero este es un punto de vista de una escuela francesa, ¿sí? Que es el que yo voy a usar. El argumento dialógico, que es el, o el debate, pero ya les dije que no solamente es el debate. Ahí, de hecho, les puse que no solamente es el debate. Este, porque aquí ya no me cabía tanta información, por eso no pude ponerle todo, ¿no? Esta me la hizo mi hijo, por cierto. Es, el argumento dialógico, debate, se constituye de estas partes, miren. La contradicción, la problematización, los roles argumentativos, actantes y actores y tipos de argumentos. Si quieren, ya pueden descansar, ¿no? Sí, si quieren doblenla y ya pueden seguir con esa. Porque lo que viene no está ahí, que es un pequeño análisis, ¿sí? Este análisis, si ustedes, lo tomé, porque la idea de que un lingüista demuestre que esto sirve para algo, es que lo haga uno. Porque si no, está como las operaciones del maestro, solamente le salen al maestro, ¿sí? Entonces, aquí lo tuve que hacer en vivo y a todo color, es decir, yo formo parte de este análisis. Bueno. Generalmente, aquí vamos a poner, en la parte donde dice breve ejemplo del análisis del discurso, ¿se acuerdan que, vamos a, no traje un discurso complejo, grande ni nada, porque nos llevaría mucho tiempo? Entonces, solamente quise elegir uno sencillito que surgió en Facebook, pero que ustedes pueden aplicar no solamente el discurso político, lo pueden usar con sus hijos, con su esposo, con todos, es decir, a ver, hoy te voy a analizar cómo hablas, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, cuando vayan a comer, yo daba sociolingüística, entonces, cuando vayan a comer, no hablen y vean cómo interactúan en su casa. ¿Sí? Dense cuenta. Entonces, esta es más o menos la tarea que, yo por eso le digo a mi nieta, a mis nietas, agarra el libro, llévatelo al baño, cuando vayas al baño, no lo leas, pero ve cómo está escrito. ¿Sí? Solamente así, observando, siendo observadores, oyendo, poniendo atención en las palabras, es que vamos a poder avanzar. Bueno, si se fijan, un poquito más atrás, pusimos aquí tipos de actos de habla, que yo no los pude decir acá porque eran muchos, pero fíjense, son enunciaciones breves y concretas, esos son los microactos, afirmar, negar, avalar, prometer, pedir, ordenar, argumentar, contradecir, opinar, demostrar, comprobar, declarar, sentenciar. De hecho, hay un elemento aquí que no estoy poniendo, no cualquiera puede usar estos actos. Un juez puede usar una sentencia, pero nosotros no, nosotros no podemos usar la sentencia, ellas son mis hijas. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos explicar, sí. Podemos validar también, o sea, sí podemos sentenciar, porque, o sea, estrictamente podemos hacer eso. En cambio, los microactos, los macroactos son discursos más complejos, en donde pueden aparecer todos esos microactos. ¿Sí queda claro? Entonces, queda, ahora, vamos ahora sí, con el ejemplo de, ¿no? A ver, a ver, el microacto es, por ejemplo, decirle a alguien, ahorita que me dijiste, a mí no me quedó claro. Entonces, en realidad, lo que me estás diciendo es, vuélvelo a explicar. ¿Sí? Ese es el microacto, vuélvelo a explicar. ¿Sí? Pero si tú, cuando elaboras el, vuélveme a explicar, y yo lo elaboro, y yo lo sigo elaborando, y luego tú preguntas, luego otra persona pregunta, etcétera, entonces, se convierte en un macroacto. ¿Ok? ¿Sí? Que puede ser, conferencia, debate, este, exposición, en fin, qué es lo que está aquí abajo, ¿no? la serie de microactos relacionados temáticamente, coherencia, originando géneros discursivos, ¿sí? Que es el discurso político, el científico, el educativo, en fin, ¿no? En este caso, es un discurso político social. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo de, que está, ¿se acuerdan la frase que dijo, y que apareció en los medios de Tatiana Cloutier? Tatiana llamó, y esto lo saqué textual, esto no lo escribí yo, ya está así, Tatiana Cloutier llama, llama en cursiva, para que, ese es el acto, llama, a evitar provocaciones y violencias, este es el antecedente del, del acto que voy a analizar, por eso también les dije hace rato, tiene que tener uno el contexto, ¿sí? El antecedente es que ella, nos llama a los votantes de López Obrador, a no responder a las agresiones, ¿no? A ni compartir eso. ¿Sí? Sin embargo, este llamado, no deja, no impide que, los medios, y los que están en contra de López Obrador, y cualquiera, siga, manejando los mensajes, es decir, su llamado, no es un llamado, no es una orden, es una exhortación, no es una orden, tampoco es la ley de Dios, porque, es que López Obrador dijo, Morena es el partido, no López Obrador, que es el guía, que es nuestro líder, sí, pero no es el que dicta, todo lo que tenemos que hacer, si fuera así, entonces sí somos mesiánicos, ¿sí? Ay, sí, pues que venga Venezuela, y que nos diga, ¿no? pero no es así, o no debe ser así, no dudo que haya gente que sí piense eso, pero habemos quienes no pensamos así, ¿sí? Bueno, entonces, Tatiana lanza esta exhortación, este llamado, que no es orden, y pese a eso, no se puede detener los mensajes en contra de López Obrador, y es cuando aparece este mensaje, que a lo mejor ustedes lo vieron, ahí lo tienen, lo tienen al final, al final, es cuando aparece ese mensaje, que es, este, por razones de técnicas que yo no sé manejar mucho el Photoshop, entonces no le pude poner, y lo hice con lapicito, fíjense, esta es la parte, esta es la parte que aparece, la imagen, lo que primero ve uno cuando está en Facebook, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Ajá, pero es un pantallazo de la computadora, ¿verdad? Aparece la imagen de un video, aparece la imagen de un video, abajo aparece el nombre del medio que lo, que lo puso, que lo dio a conocer, ¿sí? Y además, aparece un recuadro, en donde se informa, de qué va el video, ¿sí o no? Ahí está, bien expuesto, en algún lado, ustedes ven, que el periodista, o en este caso, yo, que lo compartí, estemos diciendo, ¿estamos de acuerdo con el video? No, ahí hay tres actos de habla, aquí tenemos tres actos de habla, digo, cuatro actos de habla, compartir, compartir, aunque no se comparta, se comparte físicamente, pero se comparte el mensaje, por lo tanto, es compartir, especifica la advertencia, porque aquí dice, advierte un escenario fatal con su victoria, y luego dice, lanza anallista video contra AMLO, ahí nos dice, reforma, lanza video, pone nombre y apellido, y luego dice, fuente informativa, reforma, ¿qué informa el reforma? Que se lanzó, este video, incluso dice, ¿quién lo hizo? Pues, esta imagen, provocó un debate, tremendo, todos contra mí, o casi todos, ¿no? Casi todos, porque yo lo que les decía, ah, porque aquí, pueden ver en el recuadro, cómo se dice que nosotros, asumimos, lo que se está diciendo en el video, ahí dice, ¿no? ¿qué dice? A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Qué dice? ¿Cuál? ¿Qué parte? ¿Adriana Pineda? Sí, es de Adriana Pineda, a ver, léguelo, ¿dónde dice Adriana Pineda? Acá el recuadro. Ah, Adriana Pineda, pero aquí no hay explicación o advertencia, alguna, solo se difunde el video tal cual, como si hubiera una adhesión a contenido. Pero acá está la advertencia. Ajá. Bueno, ustedes ya vieron esto. ¿De dónde saca la compañera que aquí alguien se adhirió al video, al contenido del video, y que no hay ninguna explicación? ¿De dónde lo sacó? Claro, ¿por qué? Porque estamos viendo lo que queremos ver, no lo que el texto dice. y tenemos que aprender a ver lo que los textos dicen, no lo que nosotros quisiéramos que dijeran. ¿Cuesta más trabajo? Sí. pero vamos a ir más claramente. Yo creo que eso en los discursos políticos falta. falta que la gente quite el yo creo, a mí me parece, ¿usted qué haría, señor fulano, el candidato que sea? No, no es lo que él va a hacer, él solito no lo hace. Entonces, tenemos que entender que el presidente, que el presidente, no tiene, no es un rey. El rey, a lo mejor ni el rey, porque en España dicen, el rey reina, pero no gobierna. y eso que es el jefe del Estado español, pero no gobierna, reina, pero no gobierna. Entonces, como aquí en México, los presidentes reinan y gobiernan cuando la constitución marca otra cosa. La máxima autoridad no es el presidente, es el Congreso. Esa es la máxima autoridad del país. Y tenemos que entenderlo así. Y tenemos que aprender a leer las leyes con más atención. Si nosotros nos perdemos de este, ya vieron el laberinto que es el lenguaje. Entonces, tenemos que saber en qué ámbito lo estamos haciendo. Si es el ámbito familiar es uno, si es el ámbito médico es otro, si es el ámbito universitario es otro, en fin. Yo le dejo hasta aquí y no sé si quedan dudas. Es muy así condensado, pero bueno, gracias. Bueno, pues hay muchísimas dudas. Compañeros, yo creo que fue muy interesante, es muy interesante, yo creo que vamos a, esto no se queda así, hay gente que dice que quieren estudiar este tipo de carreras porque no hay matemáticas y viéndolo bien, este, es demasiado lo que tienen y qué bueno, felicitaciones. Bien, compañeros, preguntas, preguntas, por acá, empiécense a formarse, están a, miren, si no, yo empiezo a hacer las preguntas preguntas de muchas cosas, de muchas cosas, así que, ¿no? No, sí, adelante, 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 pues para eso estamos, estamos, este círculo de reflexión y conciencia colectiva, eso es lo que busca, llevar el conocimiento a, bueno, a las calles, que es a donde tenemos que tomarlas, hacer estas reflexiones en conjunto con los ciudadanos, al final de cuentas, siempre, siempre es importante que todos estemos en este, en esta frecuencia, pues bueno, no se amontonen, a ver, a ver. Sí, yo nada más que aquí preguntarle a la maestra Elizabeth, yo la conozco a ustedes desde la prepa, maestra, desde la Benito, yo ahí trabajé, maestra, este, bueno, la lingüística, como dice usted, este, puede crear en un determinado momento, por ejemplo, en un debate, por decir, para que no haya tanta, este, como es la retórica, ¿no?, entre los, entre los, entre las personas que están ahí en ese debate, ¿no?, como el que pasó ahorita, porque ya vimos que, porque ya vimos que aquí en ese debate, pues únicamente lo que hubo fue ataque directo a López Obrador, pero por ejemplo, este, el debate en sí no es eso, bueno, usted lo dijo hace realmente, ¿no?, que dio una palabra que no recuerdo ahorita que dijo usted que, han de tapar el hocico al contrincante, pero aquí en ese sentido lo que yo le quiero preguntar es que, por ejemplo, la lingüística para que haya un debate no, no es, no se elabora personalmente como tal, como lo hacen ahorita los que van a debatir, sino que la lingüística lleva otro tipo de enfoque, ¿no?, en la cuestión del que va a estar en ese momento este, debatiendo, porque aquí se ve que este debate es directo, ya va compuesto todo ese debate para atacar directo al contrincante y dónde son, dónde le va a doler, dónde le va a pegar todo eso, y la lingüística por ejemplo aplica otra técnica, me imagino, ¿no? Yo digo que es otra técnica y aquí ya es una retórica ya directa donde no lleva nada de tipo de técnica, si únicamente lo que hacen es vamos a atacarlo así, le vamos a pegar ahí directo y así y parece que todos se pusieron de acuerdo porque todo fue así directamente sobre López Obrador. Entonces yo, lo que, mi pregunta es la lingüística es en determinado momento para un debate es elaborarla de diferente manera o o ya está todo el debate compuesto para atacarlo, bueno, eso es atacarlo, ¿no? Parla, buscar al otro el hocico, como dice. Pero así como lo plantea usted, maestra, la lingüística pues es un poquito más técnica, ¿no? En una elaboración por decir, en un debate, ¿no? A ver. A ver, no, ya tiene. A ver, maestra, ya, a ver. Sí, sí, conteste así. Como usted lo quiera al final. Sí. Como usted, en bloque. Bueno, a ver, mientras contesto rápido. Bueno, por el tiempo, porque no sabía si yo tenía mucho más tiempo, pero acá en esto aparece la estructura del debate, ¿no? entonces, yo hace rato dije, no confundamos los actos de habla. Obviamente que eso que nos pusieron como debate no es debate, ¿sí? Porque el debate es debate de ideas, no acusaciones. Entonces, acusar no es lo mismo que debatir, ¿sí? podemos debatir sobre los beneficios o no del aborto. Al margen de lo que opina López Obrador, es decir, López Obrador puede estar a favor o en contra del aborto, esa es su vida privada. En la vida privada, lo que haga López Obrador a mí no me importa. Lo que él debe debatir son las políticas públicas. Eso es lo que se debe de debatir. Obviamente, como los otros no tienen proyecto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y además se ven rebasados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Callarlo. Y entonces, confunden, no es que confundan, ellos no son tontos. Eso de decir, no, es que son unos pendejos, no, nada. Eso, tienen miles de años y miles de recursos gastando en lo que se llama ingeniería política. La ingeniería política es precisamente el estudio de todas estas cosas, incluyendo el lenguaje, a los cuales se les ha dado muchísimo dinero para crear discursos intencionalmente negativos. Y como saben que la gente, el nivel de la gente de reflexión es muy bajo, pues, ya pegaron su chicle. Obviamente, a nosotros nos corresponde dar la contrarréplica, decir, eso no es un debate, no se está haciendo un debate. ¿Por qué? Porque aquí tendría que haber un conflicto, por ejemplo, se debe o no crear el aeropuerto internacional, ese es el conflicto, ¿sí? Razones a favor, razones en contra, contraargumentos, evidencias, ¿sí? Yo he escuchado a especialistas que dicen el terreno se está hundiendo. ¿Qué pesa más lo económico o lo físico en una zona de mucho movimiento sísmico? ¿Qué es lo que debe de prevalecer en la economía o la seguridad de la población? En fin, eso sería un debate, no pensar que si López Obrador está de acuerdo o no está de acuerdo en consultar, tiene que haber un debate y el debate no es con él, es con todos porque todos vamos a ser afectados, pero obviamente ellos no lo van a llevar así. Acá tengo este. ¿Otra pregunta? ¿Seguro? 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 A ver, compañera, a ver. Felicidades a la maestra 15. A ver. Felicidades a la maestra porque el 15 es el día del maestro. T-shirt. Aplausos para ella. You speak English with you. Yo no tengo trabajo pero soy feliz con ustedes. Soy poblano 100%. Yo no soy maestra. No, no soy maestra. Bueno, ok. A ver. Ok, Ok, en inglés sí. A ver, en inglés sí. A ver, compañera. Sí. Adelante, adelante, pase para acá. Pase para acá. No se amontonen. Sí, yo creo que este análisis que se está haciendo del discurso y decir que las palabras nos llevan a acciones es muy pertinente en este momento porque como que todos decimos si van a debatir y a la expectación y a ver si se pueden contestar, pero si son puras afirmaciones contra la persona, no contra sus argumentos, contra la persona. Es que usted es populista o es que eso son falacias, lógicamente son falacias, son mentiras porque no lo está diciendo la persona. O sea, no me interesa que si López Obrador se come las palabras o su tono de voz, eso es de la persona. sus razones para no querer el aeropuerto o sus razones para discutir las reformas energéticas o toda esa situación, pero la gente se deja llevar por la apariencia, como Anaya se rió mucho y a ese ya ganó y quién dijo y por qué no nos ponemos a analizar eso. Entonces, pues yo creo que en este momento ella nos está dando muchas armas para que enfrentemos el discurso, la discusión política a estas alturas que todavía vienen dos debates, creo, ¿no? Dos. Y finalmente, finalmente, como dice aquí el ejemplo que nos puso, pues nosotros tenemos opción de discutir la propaganda negativa o no, lo dijo una señora en su recomendación, pero pues no, por eso ya lo tenemos que acatar. Muchas gracias. Otra pregunta, a ver compañero. Ah, compañera, compañera. Bueno, antes que nada muy interesante, me gustó mucho. Este, en las redes sociales para los que estamos en ellas, pesan más las imágenes a veces, ¿no? Si yo hubiera visto esa publicación me hubiera ido con híjole, esta persona ¿a quién apoya? ¿no? A veces no leemos, de hecho, no leemos, así como dices que no, tampoco hacemos este análisis de los discursos de los políticos, tampoco leemos. ¿Qué tips nos podrías dar para hacer un análisis tanto de la imagen, porque a veces ni siquiera hay un, hay palabras, solamente es una imagen? ¿Cómo nos ayuda también la lingüística a hacer este análisis y no dejarnos llevar por la imagen? Bueno, el tip es que simplemente la imagen siempre va a ser mucho más general, más ambigua, porque precisamente al no especificarte qué es la función del lenguaje, el lenguaje debe ser específico. Yo les decía ayer, les preguntaba ¿cuál es la característica del chiste? El chiste, para que sea chiste, tiene que ser ambiguo. Si no hay ambigüedad, no hay chiste. Por eso los niños cuando tienen 6, 7 años, quieren sacar sus chistes y dicen cualquier cosa y pues no se ríe a nadie, ¿no? Porque, o cuando alguien no entendió el chiste, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo entendió? Porque no encontró la ambigüedad. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo un chiste que debe ser para que sea chiste, que es un acto de habla, para que sea chiste, tiene que ser coherente, digo, tiene que ser ambiguo, al contrario, el discurso político debería no ser ambiguo, debería decir, si yo prometo, prometo, ¿sí? Entonces, claro, la promesa no me obliga, por lo tanto, en realidad, yo puedo prometer lo que se les pegue la gana, ¿sí? No hay ninguna ley que me obligue a cumplir, porque no hay un registro de las promesas de campaña, por más que vayan ahí a los, ¿cómo se llama? A lo que se puso de moda el notario y firman y no sé qué, ¿quién va a ir después al notario y echarle la bronca? Nadie, ¿sí? Entonces, no es cierto, la promesa no significa nada, porque es precisamente el que el prometer no empobrece, el dar es el que aniquila, ¿sí? Es la reacción, es el, sin embargo, cuando yo, en lugar de prometer, hago un plan de trabajo, eso sí me obliga, porque esa es mi obligación, yo presenté un plan de trabajo, una plataforma política me obliga, usted señor dijo que iba a hacer esto y no lo hizo, esa es una plataforma de trabajo, ¿quién conoce la plataforma de trabajo de Anaya? ¿Quién conoce la plataforma de trabajo de MIF? ¿Qué están diciendo? Nada, se están, se van, este, enganchando a lo que vaya diciendo López Obrador, se van enganchando, no hay discurso, claro, ¿cómo lo pueden evadir diciendo cualquier tontería? Que si no habla bien y se come las heces, oigan, perdón, la constitución nunca marca que el presidente tiene que tener la variante de habla del Distrito Federal y si nos vamos a Tabasco, al sur y a Chiapas, la gente habla así, ¿qué estamos diciendo que son menos? ¿Que por hablar como tabasqueño es menos? ¿Que entonces hay variantes de primera y variantes de segunda? Tampoco dice la constitución que tiene que saber inglés, tampoco lo dice, tampoco dice que tiene que tener postdoctorado, tampoco lo dice, sin embargo, como no hay carne, ¿verdad? de parte de ellos lo que tienen que lanzar son dardos envenenados, pero eso no es debate, eso no son plataformas y tenemos en esta tarea tenemos que aprender a decirle cuidado, a ver, si tú me estás diciendo que yo estoy avalando algo, dime dónde lo avalo, es decir, detener a la gente, o si tú dices lo que decía Chane, Chane, ajá, Chania, este, ¿cómo contrarrestar el video? Bueno, esto es muy difícil porque vivimos en una época de la imagen que nos ha hecho creer que la imagen es suficiente, de hecho decía una imagen vale más que mil palabras, pero no siempre es así, porque si no te especifican, pues puede haber ambigüedad, te puedes equivocar, de hecho las señales de tráfico no son iguales aquí que en Europa y puede haber accidentes por no especificar, ¿sí? Y uno no tiene por qué saber que eso dice eso, ¿sí? Pero además en este caso era un video que estaban avalando cuando lo único que hicieron fue ver el video, no el texto, yo comparto el texto, no el video nada más, ¿sí? Si yo lo hubiera puesto el video y decir, mire qué bueno está esto, pues a lo mejor sí, a lo mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerle? Pues no hay más que decirle a la gente aprende a leer y aprender a leer no significa leer todo el día literatura, no, uno puede, si le gusta la literatura, leer literatura, hay que leer todo, 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 ¿sí? No limitarse a lecturas. Bien, ¿no? Sí, sí, otro. Bueno, dos cosas, bueno, varias cosas, pero una, la primera, una preocupación, yo cuando he platicado con muchos compañeros del movimiento, me encuentro con que pocos o casi nadie ha leído el proyecto 18, por ejemplo, o sea, yo aquí preguntaría quién ha leído el proyecto 18, el nuevo, no el de que no sabíamos del 2006, 2012, el 2018, entonces, yo tengo una propuesta, no sé si en algún foro, es creo nuestra obligación analizar, desde el punto de vista del lenguaje y del discurso y de las intencionalidades, el discurso que está manejando el proyecto 18, porque a mí me parece profundamente, y claro, ya sé que muchos van a decir, no, estás contra AMLO, de que digan, pero realmente el discurso a mí me parece que cuando habla del tema laboral, cuando habla del tema del agua, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que parece un discurso neoliberal, ahí te habla del agua como un servicio, en ningún momento habla del discurso que trae, desde Ecuador, Bolivia, el mismo México, las comunidades, como parte de un derecho humano, ahí te habla, incluso dice, en una parte del proyecto 18, fíjense, para lo que es, los que decimos que somos de oposición y nos gusta, claro, el discurso de la derecha lo destrozamos, pero rapidito, y no nos dicen dos veces, pero el que nosotros manejamos a veces es esquizofrénico, y yo ahí en el discurso 18 sí veo muchos problemas de fondo, incluso ahí dice, es que la gente no tiene una cultura para pagar los servicios del agua, y digo, ¿esto quién lo escribió? Pues parece que lo escribió Alfonso Romo, o no sé quién lo escribió, entonces yo creo que sí es un análisis que yo lo pongo, como que creo que sí hace falta un foro, seriamente, donde nos sentemos y punto por punto, entonces ahí sí exijamos, y digamos, este no era el proyecto, esta no era la concepción, este no era el lenguaje, ¿no?, porque implica decir, por decir, decir obrero, a decir empleado, o decir socio, es completamente diferente, y entonces nuestras acciones van completamente diferentes, a eso voy, es una propuesta, no, ahí queda, yo los invitaría a que lo hiciéramos en algún momento, hiciéramos un foro sobre el proyecto 18 y ver sus contenidos, ¿no?, y críticamente, porque de ahí depende lo que van a decir, porque si después exigimos, van a decir, pues en el proyecto 18, así como andan en Morena, van a decir, pues quién te dijo que era un proyecto de cambio, ¿no?, pues esto era para que hubiera un poquito más, unas cuotas menos feas del agua, bueno, ese es uno, en el otro, yo creo que usted sí lo ha hecho compañera, porque veo que, o sea, los medios, eso pues lo sigue mucho, yo también veo de parte del movimiento una gran ignorancia, incluso hasta una esquizofrenia, ¿no?, por ejemplo, yo me pongo a ver en YouTube campechaneando, el chapucero, y cosas así que son los obradoristas, ¿no?, y yo digo, y estos cuatros son los, o sea, veo cómo manejan el discurso, sus títulos de los videos, a veces son manipulación, mentiras, ¿no?, totalmente mentiras acerca, te ponen un, o sea, hacen lo mismo que criticábamos de Televisa, yo sí veo que muchos obradoristas están cayendo en eso, y eso no ayuda en nada, ¿no?, porque al final de cuentas están, ¿cuánto criticábamos a López Dóriga, a Televía Azteca y eso?, y ahorita está, mucha gente está, incluso con imágenes falsas, Yelko Poleski subió una imagen del 2012, por ejemplo, ¿no?, Andrés Manuel acaba de subir una encuesta que lo desmienten luego, luego, entonces, yo creo que nos estamos yendo a ese pragmatismo hasta en el discurso, nos está haciendo esquizofrénicos, porque yo a veces veo a los compañeros bien felices que dicen, por ejemplo, de la campaña negra, dicen, no, la campaña negra no le pega a Andrés Manuel, qué bueno que la sigan haciendo, y este, y al contrario, hasta sube más Andrés Manuel, ¿no?, pero cuando aparece algo de campaña negra, todos ahí, no, que no sé qué, bueno, pues no que eso le ayudaba a Andrés Manuel, pues déjala correr, ¿no?, pero a veces ni siquiera, o acabo con este ejemplo, yo acabo de subir un video de un derrompeviento TV, un canal que le recomendamos, donde está, hacen el análisis, Julio Astillero, Genaro Villamil, y este, y Fabricio Mejía, entonces, en los comentarios se destrozan, pero refiero a Julio Astillero, vendido, Chayotero, no sé, y un montón de cosas, pero yo veo que esa gente no analizó el video, porque por ejemplo, Genaro Villamil, y Fabricio Mejía, hacen unas críticas muy profundas, incluso Genaro Villamil dice, aquí estamos viendo una reinvención del sistema, y el sistema, y su reinvención, pasa por Andrés Manuel, ¿no?, eso es fuertísimo, y también Fabricio Mejía, dice, es que a mí no me están ofreciendo los partidos políticos, una visión de futuro, sino solamente de un presente mejorado, es una idea bien profunda, es una crítica muy profunda, entonces yo digo, si los compas hubieran leído bien la crítica, pues ya estarían aventándose a los que realmente hicieron una crítica fuerte, sin embargo, creo yo, que falta una estrategia de realmente decir, bueno, vamos a conducirnos con la verdad desde el movimiento, y así vamos a atacar, porque si veo mucha, como que estamos adoptando las formas de la derecha para ganarles, supuestamente, ahorita, ¿no? Efectivamente, con este, ah, bueno, termino con esto, miren, efectivamente, si se fijan en los ejemplos que yo puse intencionalmente, todo el debate es con gente de morena, ¿sí? No con otra gente, con gente de morena. Desgraciadamente, sí existe aquella gente, aquellas personas y algunos dirigentes que la palabra de arriba es la palabra de Dios y no se cuestiona. y si tú cuestionas, estás en contra de. Esto es lamentable, porque efectivamente, tenemos que entender que nuestro discurso, o por lo menos así surgió Morena, como un movimiento de regeneración. Es decir, si vamos a repetir lo mismo, pues, ¿dónde está la regeneración? ¿no? Entonces, no se trata, el que uno sea crítico, también existe dentro de la lingüística lo que se llama análisis crítico del lenguaje, perdón, análisis del discurso crítico y crítico del discurso, análisis crítico del discurso, perdón, del lingüista holandés Van Dijk. Y entonces, ahí lo que dice, precisamente, tenemos que, no solamente decir, ah, esto es así, 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 sino, ¿por qué? ¿por qué es así? Entonces, ¿por qué ciertos dirigentes no nos dejan cuestionar nada? Porque, seamos sinceros, tuvieron que abrir puertas y al abrir puertas, pues, tuvieron que llegar a acuerdos. Y entonces, ya lo que era derecho, pues, a lo mejor ahora es, pues, más baratito, pues, ¿no? O sea, sin embargo, a lo mejor, era la única manera, como nos dijo el otro día el maestro Batis, era la, es la única manera de llegar. Y si nos ponemos exquisitos, como algunos queremos, pues, no llegamos y no llegamos y no llegamos. Son dos, esto sería parte del debate, fíjense, ¿debemos o no debemos? Lo que yo critico al grupo dirigente es que ni siquiera nos den chance al debate. y con eso termino. Ah, ya terminó, porque faltó yo y bueno, les invito a todos, este, por ahí está un botecito, este, se valen las preguntas. Sí, 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 bueno, ahorita, el botecito, por favor, tenemos libros de este lado, de la editorial del Chamuco y, bueno, ahí este, el botecito que utilizamos para hacer recaudaciones es para poder sostener este espacio y, bueno, el transporte y algunas cosas que se llegan a variar y los libros también estamos apoyando a la editorial del Chamuco, entonces, pues bueno, le solicitamos humildemente su aportación, gracias. Bueno, continúe él. Bien, agradezco mucho tu presencia, Liz, me parece que es muy trascendente lo que dice sobre la ambigüedad en los chistes y creo que vivimos un discurso político de chiste porque es totalmente ambiguo, pero no es un discurso ambiguo solamente en la derecha, el problema es que lo estamos viviendo precisamente también en la izquierda y que nosotros como sociedad no estamos haciendo de profundidad ese análisis porque lo cierto es que tendríamos que estar analizando de principio no tanto el discurso de la derecha sino el discurso que nos empata, el que nos compete, el que nos representa. Si no estamos dispuestos hacer de profundidad el análisis de aquello que técnicamente tendría que representarnos entonces estamos dejando que nos represente cualquier cosa. Es importante que nosotros nos empapemos entonces en hacer un análisis de todo aquello, de todos aquellos que nos están representando en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestras localidades y también en la presidencia. Si nosotros no hacemos el análisis del discurso que trae el proyecto 18 actualmente estamos siendo permisivos y después no podremos quejarnos. Entonces tenemos que empaparnos de qué es lo que se está hablando porque el discurso de la derecha tenemos claro qué es lo que va a venir a hacer, únicamente agredirnos y a tratar de invalidar lo que se dice. El problema es que si nosotros nos estamos invalidando desde el propio discurso que técnicamente nos representa si no nos profundizamos en eso entonces ¿cuál sería la puerta de salida? A mí me parece que el tema da para mucho Liz, la invitación es para que sigas viniendo para que los compañeros sigamos todos analizando a profundidad todo eso. Hay que abrir el espacio de la discusión del proyecto 18 pero hay además que tratar de tener una postura crítica y de análisis cada día en lo que se dice en lo que decimos nosotros mismos porque a veces si pasamos los compañeros que estamos tratando de defender el proyecto de nación a ser únicamente un merolico a repetir lo que creemos que dice porque actualmente si los comparamos y hacemos un proceso de comparación me parece que hay mucha distancia yo creo que en el caso de Puebla tú has estado representando incluso batallas en ese énfasis en redes sociales y en los espacios que se nos permiten pero creo que debe ser una tarea de todos y de verdad agradezco tu presencia muchas gracias ya por último ahora ya al fin que estaba yo con que para qué horas para qué horas va mi pregunta bien yo sé que estamos analizando en este caso creo que los compañeros se han ido más por el discurso que se está manejando dentro del partido que decía ser de izquierda porque ya ahora en ciertas reuniones nos han dicho que ya no es de izquierda pues quién nos dijo que era de izquierda y realmente también esa esquizofrenia que acaba de decir el compañero de que pues ya ahorita los valores se cambiaron a mí sí me pega esa situación de llegar y cómo llegas o sea cuando dicen no pues vas a llegar a la meta pero vas a llegar cubierto de mierda o sea para correr tienes que enlodarte y llenarte de mierda para llegar hasta allá pues yo preferiría mejor llegar limpia y muchos y a veces eso es un discurso engañoso por lo que se llegó a vivir en otros países hay gente que ha hecho discursos completamente diferentes a lo que está establecido dentro de una dentro de una oligarquía eso irrumpen llegan toman el poder sin claudicar sus posiciones lo vemos con Podemos en España lo vimos en Ecuador lo vimos aunque les duela con Maduro que la verdad ellos han ganado y han perdido elecciones que han ganado la gran mayoría pero si han perdido elecciones y han sido así con elecciones no han tenido que claudicar en el discurso porque hay algo importante podrán decir de la derecha pero ellos no han claudicado ni un centímetro nada nada han otorgado a la izquierda entonces ahí yo creo que en ese análisis del discurso pues como bueno no sé esa es una victoria real aquí sería lo importante que a qué victoria de verdad se le va a llegar a qué se aspira porque esas aspiraciones de la privatización del agua esas algo que se llama gobierno esbelto que ojalá lo pudieran ver es quitarle todo todo el poder al estado pues bueno creo que si finalicé ya no más preguntas pues bueno su conclusión y pues muchas gracias compañera gracias gracias a ti en todo porque me invitaron y gracias por estar aquí y ustedes también y hay un libro con eso voy a acabar porque si se dan cuenta esto es un tema profundísimo que podemos llevar un curso entero pero hay un libro dificilón chiquitito fíjense chiquitito pero difícil delgadito pero difícil que se llama no pienses en un elefante de un lingüista que se llama George Lakoff ¿sí? este señor lo que hizo preguntándose exactamente lo que ustedes preguntan es qué pasa con el discurso de la izquierda él se pregunta en el caso de Estados Unidos porque si aparentemente el discurso de la izquierda es lo más coherente y más sensato más humano etcétera siempre pierde siempre pierde ¿no? entonces él lo que hizo fue estudiar primero el discurso de la derecha y esto ahí donde él se da cuenta de cómo se ha invertido millones de dólares en estudiar la psicología de la población millones estamos súper estudiados ¿no? entonces ¿qué es lo que nos encanta? las telenovelas entonces hay que poner un presidente que esté en las telenovelas porque nos gusta el muchacho guapo con la muchacha guapa ¿sí? o sea hace rato lo que les decía sobre la argumentación a la gente no le gusta en México que le digan las cosas de frente si estás gorda pues estás gorda ¿sí? estás gorda ¿por qué? oye eres menopáusica pues sí ¿qué? hot is your problem ¿no? es decir soy mujer tengo más de 50 años lo más lógico es que sea menopáusica sería el colmo que no lo fueran ¿no? entonces no nos gusta que nos digan las cosas de frente nos da miedo somos y eso Leicof lo estudia y nos dice el gobierno nos trata como niños niños chiquitos como niños infantilizados al que hay que proteger cuidado que viene el monstruo ¿sí? entonces ¿y qué es lo que hace el discurso de la izquierda? se suma se suma no crea su propio discurso por eso ellos están ataque y ataque y ataque y ataque para que no reaccionemos porque entre más lo atacan menos se puede exponer el proyecto en el debate hay gente que dice ¿cómo López Obrador? no es que habla despacito bueno yo prefiero una gente que hable despacito y diga cosas a uno que hable como Merolico como Esanaya que no dice nada porque no aporta nada no es que yo lo descalifique es que su discurso no es aportativo no plantea nada ¿sí? véanlo ustedes en Monterrey ¿qué hizo? no sé si lo vieron cuando le están haciendo preguntas y cuántos minutos tengo ¿eh? y me alcanzará y son son como los alumnos que llenan dos renglones punto y aparte dos renglones para llenar la hoja Anaya lo que hace es llenar la hoja no diciendo nada ¿sí? puros lugares comunes no hay contenido esta es la tarea que efectivamente tenemos que hacer pero desgraciadamente también tenemos que enfrentarnos a las propias dirigencias porque ellos no quieren porque obviamente si se mueven no salen en la foto y esa es la razón gracias muchas gracias compañeros pues bueno les invito a pasar este así es Tania este y bueno antes de eso si es cierto este bueno reciba usted el reconocimiento de parte del círculo de reflexión y conciencia colectiva hermano Cerdán la taza del de la del círculo nuestro reconocimiento y un pequeño presente ¿sí? y pues bueno pues aquí vamos a estar dentro de 15 días el día 26 de mayo vamos a estar por acá también este recordemos que como cada 26 va a haber doble ahora sí que va a ser una jornada doble va a ser aquí vamos a tener el círculo de reflexión y después nos vamos a trasladar al Zócalo para seguir pidiendo justicia por los 43 entonces pues bueno estamos aquí el ah bien bueno por cierto miren ah bien acá a ver compañera bueno este libro lo escribí yo es la segunda edición la primera salió en España y se agotó y esta es la la primera en México ustedes dirán ¿por qué los pecados de la Durcal? siempre fui y soy admiradora de Rocío Durcal ¿sí? entonces junto con un amigo que es doctor en arte en España lo escribimos Rocío en este libro lo que nosotros nos planteamos ¿por qué en España principalmente ella no fue tomada en cuenta con la seriedad como la que tuvo en México? y aquí planteamos algunas cosas entre ellas su postura política ¿por qué ella fue de izquierda? pero nunca usó como Víctor Manuel y demás nunca usó su postura política para vender un disco ¿sí? entonces yo se los recomiendo este lo regalo no sé si lo pueden rifar